¡Vamos con nuestra sección! ¡Sport News! El equipo de fútbol-soccer de la categoría 2004-2005 es campeón. También queremos felicitar a los jugadores del equipo de la categoría 2000 por ser subcampeones. ¡Estamos muy orgullosos de ustedes! Con muchas porras y apoyo de partes de familiares y amigos, se llevó a cabo la final de fútbol del torneo de apertura 2010 en las categorías 2000 y 2004-2005, el pasado sábado 19 de junio. Nuestros compañeros de preescolar se disputaron la victoria contra el equipo del Instituto Thomas Jefferson. Durante el primer tiempo, anotaron el primer gol, marcando así la victoria ante sus contrincantes. Por otro lado, el equipo de la categoría 2000 resultó subcampeón luego del encuentro con el equipo representante de la Casa de la Juventud. ¡Muchas felicidades por obtener esta victoria! ¡Suscríbete al respecto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!